En este video vamos a hablar sobre las variables de producto. Es importante recalcar que esta sección solo aplica para el uso de plantillas dinámicas. Vamos a la opción de editar. Damos clic en variables. Para una mejor comprensión del uso de esta sección, te recomendamos veas el video que se encuentra en tutoriales dentro de tu membresía. Simplemente vamos a ver cómo puedes agregar varios títulos. Una vez que tenemos la información del título 1, párrafo 1, enlace 1 e imagen 1, podemos agregar un nuevo título dando clic en el botón nuevo título. Lo mismo va a suceder para el caso de los párrafos. Nuevo párrafo. Lo mismo hacemos para el caso de los enlaces. Nuevo enlace. Y damos clic en el botón nueva imagen para agregar otra. Repite esta misma operación para cada uno de los títulos y párrafos, enlaces e imágenes que estarán contenidos en tu página dinámica. También puedes regresar a esta sección si deseas hacer algún cambio en tu información. Simplemente posicionate en el cuadro de texto y haz los cambios que sean necesarios. Para reemplazar una imagen, simplemente da clic en el icono de editar y se abrirá el explorador para que selecciones una nueva imagen. Una vez que hayas realizado tus cambios, da clic en el botón almacenar. Y eso es todo. Tienes listas las variables para cargarlas en tu página dinámica.